Ay, qué aburrimiento. No hay nada que hacer. ¿Y si subes video? Ah, qué flojera. ¡Ven! ¡Es una emergencia! ¡Tienes que sacar video! Ay, qué paja, además no ves que estoy procrastinando. ¡Oshinoko sacó nueva temporada! ¡No se diga más! ¡Vamos mierda, que estos videos no se van a subir solos! ¡No te la puedo creer! ¡Rubi-chan regresó! Y sigue igual de hermosa que siempre. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Bien dicho mierda! La constancia es la clave del éxito aquí en YouTube. ¿Y por qué no aprendes de ellas, pendejo? Vaya, qué todo ocupado. El niño no es que no se pueda ser actor como el líder, sino que ha creado muchas cosas y... ...y, honestamente, ¿qué estoy pensando en lo que se ve? ¡Yo siempre me vengo! Ah, sí, sí. El niño está a mi hermano. La verdad es daño a una mujer jamás Tengo cuatro novias O sea, he tenido cuatro novias Ay, como adoro esa sonrisa que tiene Ruby La tema que no durará mucho Aprovecha mientras puedan Radical Ahora es tu turno para hacer el papel del malo ¡Apa! Me parece que hay onda, ¿eh? Mira con la cara que te mira Conan Para mí que sos un mentiroso Estoy tan cerca de resolver este crimen Que casi puedo saborearlo Ya te мои Genios actorales, pues sí supongo, pero si tanto desean conocer a un genio, ahora sabrán quién es su papi. ¡Dios mío! ¡No puede ser cierto! ¡Hime Kawa se la comió entera! ¿Ariman? ¿Dacqué? ¿En lo suena de ello? Esto va a ser interesante. ¡No puedo ganar! ¡Te mataré! ¡Alto! ¿También se comieron a Kane? ¿Y ahora qué sigue? ¿Que comen agua? ¡Hijos de puta! ¡Dejen de comer a la je...! ¡Se está volviendo tan fácil! ¡No les quiten los ojos de encima! ¡Este es un verdadero comparte! ¡Ay, estoy excitado! ¡Y confundido! ¿Lo ven? ¿Qué les dije? Ah, cuando es el único Jigashad en esta industria. Así que esperemos que Kane se enamore. Tengo que admitir que no me calienta más que el sol de verano. Ah, y bueno mi pana, de momento está ha sido todo el nuevo video de Ochi no Kou. Y espero que les haya gustado su regreso tanto como a mí. Porque les puedo confirmar que esta nueva temporada de anime será puro cine. Así que bueno, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar que les pareció el capítulo. También le mando un gran saludo a mi panita al set, que me estuvo ayudando con los audios de este video. Así como también a mi otra panita, Kurumikato. Por favor vayan a su canal y suscríbanse para que pueda llegar a sus primeros mil suscriptores. Por último, no se olviden por favor de ir a seguirme también a mi canal de Twitch. En donde siempre estamos reaccionando a videos random, viendo animes que me pida el chat y divirtiéndonos con las pendejadas que hago en directo. Link en la descripción. Así que pues bueno, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente mis panas, se me cuidan y adiós.